Hola, hola amigos. Aquí pasándolos a saludar. Los he tenido muy olvidados. Pues les cuento un poquito de lo que ha pasado en estos días. Tuve que regresarme de emergencia aquí a Tampico. La bella madre se nos puso malita. Y pues me tocó venir a cuidarla, estar con ella, papacharla, estar al pendiente de todo lo que involucra esto. Hemos estado de hospital en hospital, visitando varias clínicas. Y pues no le habían encontrado el tratamiento que ella necesitaba. Entonces seguía con muchísimo dolor. Apenas hace un par de días le encontraban el tratamiento que ahí ya lleva de 10, de 1 a 10, ya lo lleva en 4, que ya es mucha ventaja porque no se le bajaba nada. Y espero que esto siga mejorando. Estamos cansaditas, pero estamos bien. Estamos pues día a día luchando con esto y espero en Dios que ya pronto salga. Me la voy a llevar a Texas en estos días. Nos regresamos porque a ver lo que nos diga un médico que vamos a ir a ver. Y nos regresamos a casita para que ya me ayuden mis hermanas a cuidarla. Y a seguir apapachándola, cuidándola y cumpliéndole todos sus antojitos como siempre. Pero bueno, como dicen, nada es para siempre. Tenemos mucha fe que esto va a pasar pronto. Y pues les estaré informando. Gracias por seguirnos y suscríbanse en Abagatex Vlogs.